Música Bueno chavales, bienvenidos de nuevo al canal, soy Super, estamos en Teamfight Tactics Vamos a subir, a ver si consigo subir con esta cuenta a Oro 2 Me queda básicamente una partida La otra la tengo ya en platino Quiero ir probando algunas cositas Vamos a ver que quedarnos por aquí Vale, velocidad de ataque Lo han cogido todo, vamos a quedarnos en Malphite este y listo Ok, como os iba diciendo, la otra cuenta la tengo en platino Esta la tengo en Oro 3 Me queda una partida para subir a Oro 2 Me está costando un poquito más Sí que es verdad que estoy jugando bastante menos que el set anterior En el set anterior ya, los que habéis visto algún vídeo Terminamos en diamante No sé si esta season va a ser posible Subir a diamante Lo iremos viendo Tampoco sé cuando se resetea Pero sí que es cierto lo que os digo En el set anterior estaba mucho más puesto Veía muchos streams Jugaba muchas partidas Le metía muchas horas Y en este pues no También es verdad que estoy jugando más al normal O sea, League of Legends Con la historia de que estamos apuntando a algún torneo Y estamos entrenando con el equipo Y entonces pues tengo menos tiempo Vamos a ver que composición jugamos Let's go Crono Celestial Un Grey creo que siempre entra bien De primeras Podríamos jugar asesinos Esta no me convence La de Guardianes Aunque tenemos dos ya Dos hechiceros Pero tengo un arco Y una vida Vale Entonces Ahora mismo tampoco creo que Guardianes Este bastante bien Vamos a coger el Kacis este Y vamos viendo Por ahora me parece que es pronto Para que nos decidamos Y vamos a ver si encontramos Una composición que nos permita Hacer podio Que es un poco la idea Vale Si fuera primero Con primero subo del tirón Eso sí lo tengo claro Vale Segurísimo Con un segundo Seguramente también Vale Porque me están dando bastantes Esta cuenta se ve que conservo El MMR de la anterior Y me están dando bastantes LPs Vale Vale Dos malfites Y un Lucian Este Lucian lo quiero Sí o sí Pero es que esos dos malfites Me gustaría pillarlo Entonces vamos a hacer así Vale Ok Let's go Iremos viendo Este Blitzkan También me gusta mucho De hecho De hecho es que voy a bloquear Incluso Me da lo mismo perder una ronda Y eso Pero me Quiero pillar este Lucian Porque ya básicamente Tendríamos El inicio de artilleros Con luchadores Lo veis Luchador con artillero Que está bastante Bastante bien Esta compo Entonces Posiblemente Así esté bastante bien Meterle una static Ya a Lucian Porque luego esto Bueno Podemos esperar un poco Supongo ¿Verdad? Aunque no estaría mal Nos aseguramos un poco El ganar Vamos a llevarnos esto aquí Vale Ok Por ahora tenemos Una frontlane Este va a aguantar un huevo Y a level 2 Y este Con la static Y el Blitzkan Seguramente Tengamos que ganar Segurísimo ¿Vale? Muy muy seguro Fijaros que Kamalfiden Ahora mismo Le hacen cosquillas ¿Vale? Cosquillas pero literal O sea Es que fijaros La vida que ha perdido En la ronda ¿Vale? Ok Pues jugaremos esa Es una composición Que está muy Muy fuerte ¿Vale? La de luchadores Con artilleros El otro día estuve viendo Una partida Y es que el pavo Simplemente con llevarlos Al 2 Le ganó A gente que llevaba Personajes al 3 ¿Vale? Entonces es un puto disparate Vamos a comprar todo Simplemente por llenar El banquillo Ahora mismo No tenemos la opción De generar interés Entonces me da un poco igual Eh ¿Qué ¿Qué personajes Compone la composición? Pues tenemos que tener Un malfite Tenemos que tener Un blitzkram Y luego tenemos que tener Artilleros Tenemos que tener Lucian Tenemos que tener Es real Luego los otros Dos Luchadores Son Bi y Chogat Y luego terminaremos Con Jinx Y Miss Fortune Que esas ya aparecen Pues Jinx nivel 7 Aproximadamente Y Miss Fortune Pues ya sobre todo En el nivel 8 ¿Vale? Entonces nuestros Dos últimos artilleros Los pillamos muy Tarde en la partida Tendremos que ir Eh Buscando algo Con lo que transicionar ¿Vale? O sea algo que Haga nuestra composición Más fuerte Hasta el momento En el que pillemos Esos dos personajes Por ahora estamos bien ¿Vale? Estamos ganando Es lo que buscábamos Metiendo la static Que es Lucian De todas formas Es un ítem Que para el Para el leg game Pues le va a venir bien O sea no es un mal ítem Así que Vale Esto me lo querría quedar Y de aquí Pues básicamente No quiero nada Tendríamos la opción De hacer interés Pues sí Porque serían 7, 3, 10 Vale Pues vamos a hacer interés Supongo Vamos a meter a este tío Nos vamos de todo esto Quiero jugar Esto por delante De esto Alguna cosa de aquí Seguramente no Vámonos de esto Nos ponemos en 10 de orito Ya empezamos el tema De generar interés Que es muy muy interesante Empezar cuanto antes Vale Lucian yo os recomiendo Yo le he puesto la static Por lo que os he dicho Vale Por intentar ganar Las primeras rondas Y tal Lucian El mejor ítem para Lucian Es un buffo rojo Vale Con diferencia Con diferencia Vale Pero también Tengo que pensar En esta composición Que luego Tenemos que pillar A Erreal Tenemos que pillar A Jeans Tenemos que pillar A Mifortun A los demás artilleros Que también deben De llevar objetos Entonces Tener un poco En cuenta eso Aquí tenemos un Blitzclan Que nos conseguiría Blitzclan al 3 Va con una capa Que luego nos Mira aquí tenemos Erreal Velocidad de ataque No es el mejor ítem Para él la verdad Pero ahora iremos Viendo Estamos primeros Tampoco tenemos Mucha capacidad De elegir Vale Pues seguramente Ya nos quedemos Blitzclan Si no Nos lo cogen Veamos Ya subo Vale No me voy a mover Porque él lo tiene delante Nuestra amiga Jennifer Entonces voy a hacer Como que ahora mismo No quiero nada Vale Y cogemos nuestro Esto Seguramente Le meta Resistencia mágica Seguramente una chispa Esté bastante mejor Vale De aquí en principio No quiero nada Así que nos vamos A mantener un poquito Ahí La chispa Se hacía con Esto Vara Puede ser Si recuerdo bien Y Poco más Ya os digo De aquí no me quiero quedar nada De todas formas No llego al interés Así que seguramente Coger algo no esté mal En plan una popi Por hacer vanguardia Con este No esté mal Por si luego La podemos meter Es algo más de frontlane Vale Blitzclan Ha volado a uno Literalmente Fijaros lo que aguanta Malphite Vale Que es todo el tiempo Que necesitamos Para que Lucian Sigue pegando A ver si Leona Pierde el escudo La matamos cuanto antes Que me está disparando Desde lejos Tío Que me está Friendo a palos Vale Ok Ah es la popi Con la pasiva Vale vale Ok Let's go Vale Ganamos A un level 5 A alguien que está Un level por encima Eso está muy bien Vale Tenemos dos malfites más Me los voy a quedar Seguramente Lo que quiero hacer ahora Es subir Fijaros lo que os digo Si Básicamente Por el tema De que Algo así De que quiero Continuar ganando Vale Estoy en racha Quiero continuar ganando De todas formas Para la siguiente ronda Para la ronda De Crooks Este bien El que suba Porque así Teniendo 5 personajes Me aseguro Que puedo hacérmela Sin problemas Entonces vamos a intentar Mantener un poquito Esa racha que llevamos Y popi no viene bien Porque nos da vanguardia Junto con Jace Vale Ahora mismo Popi y Jace Y todas esas cosas No os fijéis Porque son cosas Que están ahí Por Ya os digo Porque la composición Es un poco mejor Y ya está No tiene más Vale Esto no me gusta mucho La gente está jugando Mucho ahora Darius Vale Me estoy dando cuenta En las últimas partidas Que he jugado A matar a Darius Please Vale Me estoy dando cuenta Que juegan mucho Darius Vale Le meten gorro Se hincha el tío A matar gente Por ahí Vale Esto lo vamos a perder Es una lástima Haber puseado Para perder Pero bueno Ok No pasa nada No pasa nada Chicos De todas formas Tenía que subir Al 5 Vale Aquí tenemos el real Tenemos otro de estos Otro Blitzcrank Bien Correcto Seguramente esto ya sea mejor Si Por llevar crono Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Perfecto Ahora ya Llevando crono Seguramente Poppy Ya no me sea interesante Vale El tenerla ahí Porque ya lo que vamos a hacer Es intentar sustituir a Jace Así que me voy a ir de ella Intentar sustituir a Jace Cuanto antes Meteremos Ya os digo Necesitamos una B Un Chogat Por ahora Que son los que tenemos De Frontline Y luego ya pues Esperar que nos sacan Los artilleros Ahora mismo Lo mejor Es intentar Como no Mejorar a Lucian Y mejorar a Erreal Vale En los niveles Que vienen ahora Morde Mira Morde me permite Ponerme 20 de oro Perfecto Perfecto Vale Aquí tenemos Sanguinaria No está mal De todas formas Ese ítem Lo guardaré Para Jinx O para alguna otra Ok O para mi Fortune Vale Vamos a poner esto aquí Esto en la esquina Ok Algo así Supongo Lo que pasa es que Esto lo quiero poner alejado Porque cuando enganche Blitzclan a alguien No quiero que le haga Focus Entonces nos vamos a traer Todos los personajes Para acá Y nos quedamos así Esto incluso Un Graves Ahora mismo Seguramente me venga Mejor que el Jace ese Porque con Graves Ganó artillero Y puedo meter Puedo utilizarlo luego Llevando 3 artilleros Y para Y que se quede A la espera del cuarto Vale Vale Creo que ganamos Vale Correcto Ok 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 Vale Aquí tenemos B Otro Malphite Vamos a ver si podemos Sacarlo al 3 Esto ya os digo Que seguramente Esto sea más interesante Tenemos 3 artilleros De esta manera Y solo nos quedaría Pillar una Jinx Vale Para llevar los 4 Y luego el Grey Lo sustituimos Lo sustituimos Por mi Fortune Vale Cuando llegue el momento Vale Seguramente Subir al 6 Este bien Así que vamos a subir Vamos a meter hasta ahí Ok Y ya nos quedamos paraditos Esto lo vamos a sacar Nos ponemos por encima De 20 de oro Vale Este está intentando Jugar los Los hechiceros Mira Estaba al 6 Estaba al 6 Nos ha venido bien subir Perfect Y ahora sí que hay que jugar Un poco con paciencia Porque en este level Es donde puedo pillar A los R Y a los Lucian Mira aquí tenemos Chogas Vale Ya tenemos los 4 Fijaros Lo veis Los 4 luchadores Que está bastante Bastante Bien Nos vamos a ir de este Como no Ok Y tenemos aquí Un Aniko Que nos puede venir bien Por hacer Algunos de estos Al 3 Lo ideal sería Hacer un artillero Pero bueno Eso se va viendo después Vale Pues ya tenemos Nuestros 4 luchadores Con nuestros 2 cronos Y con nuestros 2 artilleros Vale Ya simplemente nos quedaría Pillar otros 2 artilleros más Uno es Jinx Y la otra es Miss Fortune Tendríamos la composición Más o menos Hecha Situada Así que Let's go Vale Y ya os digo Que en el level 6 Aquí tenemos que tener paciencia Porque aquí es el level Donde nos pueden salir Los Lucian Y los R Vale Para subirlos Vamos a ver Que queremos de aquí Seguramente una vara No esté mal Si no veo nada más interesante Aquí tenemos un puño Pero el puño Lo que haría es Que nos saldría Blitzclan Con un Fajín Algo más que me interese En principio No Entonces seguramente La vara esté bien Además la lleva Un Gukong Vale Pues ya no tenemos vara Tenemos una sanguinaria Tenemos una espada Con una capa Vale Seguramente la armadura Porque me abre el camino A Guardian Angel Vale Con una espada Y me abre el camino A Luego si pillamos un cinturón Meterle un bufo rojo A Lucian Vale Entonces lo vamos a hacer así Algo que me sirva de aquí No Vale Vale pues perfecto Ok Vamos a aguantar un poco Esto me gustaría Intentar ir subiéndolo Pero esto ya os digo Este ahora mismo no BC Estamos ahora mismo en el nivel En pillar estos tres personajes Vale Lucian, Villa y el real Pero creo que no hay que bucear O sea Ahora mismo estamos bien de vida Vamos a seguir haciendo economía Que es lo suyo Y luego vamos viendo Donde metemos ítem Vale Vale fijaros Esta composición La están jugando ahora mucho Con el Darius Meten a un segundo pirata espacial Y Darius con gorro Y todas esas cosas Es una locura Es una locura No lo podéis ni imaginar Lo que pasa es que fijaros Nuestra frontlane lo que aguanta Fijaros los luchadores Los que están aguantando No digo que vayamos a ganar o no Pero fijaros lo que aguanta En la frontlane Vale Imagínate Después Cuando tengamos los cuatro artilleros O sea cuando tengamos Una Jinx Y una Mayfortune detrás Y esa gente esté aguantando tanto Imaginaros todo el tiempo Que le da a los artilleros A meter daño ¿Vale? O sea es un disparate Vale ya aguanto Ahora viene la ronda de objetos El problema aquí Es lo que os digo No sé muy bien Cómo emplear los objetos Seguramente Esto Esta idea No esté mal ¿Vale? Y la vamos a hacer de hecho Es que es muy importante Meterle un buffo rojo A este Lo voy a hacer ¿Vale? Vamos a hacer aquí así Y así voy empleando objetos Y aquí tenemos sanguinaria Que eso seguramente Ya lo deje para Jinx Y tenemos que intentar Pillar algún arco ¿Vale? El buffo rojo Es muy muy importante En el Lucian ¿Vale? Muy importante Porque cada vez que pega Aplica buffo rojo A todo ¿Vale? Ya mira Fijaros Chogat Boom Bien 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 Perfecto Perfecto Por encima de 50 de oro Estamos muy bien situados En la partida De hecho estamos primero Vale Blitzcrank Vamos a intentar Rolear por encima De los 50 Buscando nuestros personajes Otro Blitzcrank Otro Blitzcrank Dos Erreal Vale Aquí hemos pillado Ya como he bajado de 50 Voy a relear hasta los 40 Otro Erreal Y vale Y aquí estamos Pues mira Nos queda solo un Blitzcrank Y tenemos un inicio De poder Buscar Erreal 3 Según vayamos viendo Ahora después Una vara No me Mira Ahí tenemos la varita Vale Pues la vara Se la vamos a meter A nuestro amigo A nuestro amigo Blitzcrank Porque creo que va a ser El mejor objeto Que le podemos meter Ahí lo tenemos Una chispita Podemos seguir Roleando por encima De 50 Perfectamente Blitzcrank 3 Ahí está Genial De hecho Y aquí tenemos El ángel de la guarda O una sanguinaria Vale Luego veremos Que hacer Luego veremos Que hacer Voy a seguir haciendo Un poco economía Seguramente hasta ruleta O sea Hasta que lleguemos a ruleta Voy a intentar Hacer Slow roll O sea Simplemente Rolear por encima De los 50 de oro Para no perder el interés Mira Este está jugando Lo mismo Pero lo tiene Con otra cosa Vale Lo tiene con Vanguardias Vale Lo tiene con Vanguardias Pero es que Blitzcrank 3 Nos ha dado Un buffo Muy gordo Ahora mismo Vale Muy gordo Es un tío que aguanta Un montón Va con la chispa Que sabéis que reduce Resistencia mágica Del enemigo Vale Este fijaros Tiene dos lucien ahí Tiene leonas Parece que lo quería jugar Pero lo quería jugar Con cibernéticos O algo así Vale Lo mismo Lo que os digo Vamos a seguir Roleando por encima De nuestros 50 Voy a coger este marfite Voy a coger este real Voy a coger esta bi Y voy a coger este marfite Vale Ok Estamos gucci Estamos gucci Ahora simplemente Nos quedaría Meter un cibernético Si queremos mejorar Nuestra composición Que podría ser este Perfectamente Simplemente Por completar Vale A la espera De los dos artilleros Que nos faltan Vale Este va Bastante Ay madre mía El Blitzkratz lo ha matado De un gancho Vale Se le ha metido un gancho Y ha desaparecido Del mapa Chavales Pues nada Muy correcto Me gustaría llegar A los 50 Tío Vale Ahora pillaremos Otro cibernético No me voy a complicar Vale Es real al dos Bien Vamos a seguir Roleando por encima De 50 Mira ahí tenemos Nuestro Lucian No se si meterle En la ayuda De Nico Ya Dos malfites Vale Y fijaros Que nos habíamos Ido antes De uno Al dos Voy a gastarlo Aquí Ok Y nos quedamos Por encima De 50 Perfecto Nos queda simplemente Una B Pillar los chocas Que los pillaremos Más bien al 7 Y poco más La verdad Ostia Este como está de vida ¿No? Hola ¿Qué le ha pasado amigo? Bueno Blitzcrank ya estáis viendo Que es que de un gancho Mata a la gente O sea De un gancho Mata a la gente Así Literal Ostia Pues este amigo A lo mejor Lo mandamos a su casa Si Si De hecho si Lo mandamos a su casa Ya O sea Ha muerto ya En la ronda 4 Oh my god Vale Pues fijaros que Teníamos un malfite Ya al 3 Casi al 4 ¿Vale? O sea Ya sé que no existe el 4 Pero Ya me entendéis Tenemos ahí una B Interesante Por completarla al 2 Llevo un arco No es el mejor objeto Para ella Pero bueno Me gustaría más una vida O algo así Pero bueno Tampoco nos vamos a quejar Eh Gunplam Tampoco estaría mal Vamos a coger B sin duda ¿Vale? Si nos la dejan Si Vale Pues vamos a coger B Tenemos a nuestra Biar 2 La tenemos con un Arco Seguramente sea bueno Meterle luego Una armadura De hecho la tenemos ¿No? Si Creo que la tenemos Y podríamos dejarnos La sanguinaria Apalancada en el banquillo Si Si Lo tenemos Bien Para eso Si yo hiciera así Sería resolución titánica Le va a dar mucho aguante Podemos seguir Roleando Por encima de los 50 Vale Nada 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 Jinx Vale Perfecto Mira y nos quedamos a 50 Perfecto Pues nada Y esta sanguinaria Se la meteremos aquí A la amiga Jinx Además va a entrar ya ¿Vale? Va a entrar ya No sé si esperarme a Que pase la ronda de minions Esto es un bot Creo Si De hecho si Bueno fijaros Blitzcrank eh Fijaros Blitzcrank Dios santo Mando un gancho Y mata a alguien Tío Uff Uff Han dejado muy tocadas Lucian eh Cuidado aquí Cuidado aquí Vamos 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 Creo que ganamos Bien perfecto Perfectísimo De hecho Voy a coger esto Me queda 50 Ok Vale De aquí no queremos nada Seguramente lo mejor Sea subir ya ¿Verdad? O sea Es que me lo puedo permitir ¿No? Y creo que no bajo Ni de los 50 Bueno Si bajo Pero por muy poco Vale Seguramente así Vamos a meter Una sanguinaria aquí ¿Vale? Ok Ok Tenemos otra Vi Esto fuera Ahora El problema es Quiero rolear un poco ¿Qué es lo que busco? Busco las jeans Y busco los chogas ¿No? Si Y ya buscaría mi fortune Pero mi fortune Vale Seguramente Quiera esperar un poco Y seguir haciendo economía ¿Vale? Seguramente Vale Ari ha pasado a la historia Vale Perfecto chicos Perfecto Estamos muy muy bien Este tablero está bastante chulo ¿Eh? Me han regalado A mi me han regalado 3 Con el pase de temporada Que yo lo recomiendo Ahora ya no Porque ya Es tarde Pero yo En su día En los primeros vídeos Lo recomendé Porque me parece muy interesante Yo Voy a llegar ya a level 30 Voy a entrar en una parte En la que te dan 3 huevos seguidas Pero A lo tonto tonto He podido sacar 6 o 7 huevos 5 o 6 rayos Que son las ejecuciones Esas de cuando matas He sacado 3 mapas Uno de ellos es este El que estamos jugando Vale Podemos rolear Si Vi Y nada Vale Me quedo por encima De 50 Y estos son los posibles Level 3 Que podemos encontrar ¿Vale? Mientras los puedo mantener En el banquillo Sin que me perjudique La economía Pues los voy manteniendo ¿Vale? O sea no hay más Vale Una armadura Oro Y un cinturón Vale Esto es un buffo rojo ¿Eh? Seguramente Aquí también O lo podríamos reservar Para mi fortune Vamos a esperarnos un poquito Y vamos viendo ¿Vale? Vamos a actualizar Vamos a intentar Mira Chogat Perfecto Malfite Chogat 2 De aquí no quiero nada Otra Vi Ya tenemos Vi 2 Vale Nos quedaría solo un Malfite Perfecto El buffo rojo aquí No estaría nada mal ¿Eh? Fijaros lo que os digo No estaría nada mal El problema es que Bueno Luego viene una ruleta Voy a metrárselo ¿Vale? Sí Luego viene una ruleta El objeto que no nos salga Se lo metemos a mi fortune después Bueno Fijaros El puto blitz que han tío Vamos Chogat Necesito tu ulti Campeón Esa es Vale Perfecto 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 Jennifer nivel 6 Con 10 de oro Eso sí Tiene aquí Un proyecto de Rakhan al 3 Tiene un Kasadin Tiene un Jace Que eso al 3 Es muy muy molesto Vale 64 Vamos a seguir roleando Amigos Aquí nada Aquí nada Aquí nada Vale Jinx Correcto Me he quedado por encima de 50 Bueno Falta solo una Jinx Y tenemos aquí todos los proyectos De los level 3 ¿Vale? Incluso Como está la partida Fijaros lo que os digo Incluso como está la partida Me debería de quedar este eco Además me lo voy a quedar Por si puedo llegar al level 9 Sería una incorporación bastante buena Un eco al 2 ¿Vale? Por el tema de que Mate por ahí A la backlane Vale A este le ganamos Sí, sí Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Por ahora Vale Ok Chicos Otro Lucian Otro Real Vale Nada más Porque ahora mismo subir Sí, pero subir para qué Para meter qué Son 40 de oro No, no No me luce ¿Vale? No me luce Y esto Buscar esto al 3 tampoco Así que vamos a hacer así No me luce para nada De hecho Ya lo que tengo que centrarme Es un poco en el real En B Que a lo mejor también me la quito Cositas así ¿Vale? Cuidado este Que es peligroso Vale Nada, nada, nada Está cadáver Está cadáver Ok Ruletita ahora Seguramente Seguir rodeando por encima de 50 Este bien Vale Veamos chicos Qué tenemos por aquí Mira ahí tenemos Jinkong Redención No es el mejor objeto Para ella la verdad Pero es que la saco ya Con level La saco con level 2 Iremos viendo Si no tenemos que buscar Algún objeto para mi fortune El eco de luden Igual en mi fortune No está mal Aunque no me gusta mucho De hecho No me gusta mucho Y ya seguramente Con lo que han dejado Seguramente el chob Hace lo mejor ¿Vale? Estaba pensando incluso En el corazón helado Pero he visto aquí A la amiga Jennifer Que se ha ido directa A cogerlo Hostia la gente Está muy mal de vida ¿No? Hola Esta que se muere Este que se muere Este también Este también Se van a morir entre ellos Ya os lo digo Vale Jink2 Vamos a seguir roleando Mira Mira Jink2 Vale Vale Chogad fuera El eco de luden este No va a venir muy bien Para real Vale Y seguimos roleando Chicos Vamos a intentar sacar Level 3 Por aquí Mira O el primer level 3 Tenemos aquí una bi Que también ya Va muy muy a proyecto De De level 3 El cibernético Este me lo voy a quedar Porque seguramente Pueda subir al 9 El problema es De subir al 9 Es que esta gente Se muere O sea es que se muere Que yo Podría y querría Pero Es que igual No me hace ni falta Fijaros lo que os digo No lo sé No lo sé Vaya una mierda De ulti Que me ha tirado El chogad Esto hay que decirlo No le ha dado a nadie Pero bueno Vale Uno menos Perfecto Uno menos Y ya os digo Esta compuesta Muy muy rota Vale La de 4 luchadores Con 4 artilleros Está muy rota Y fijaros que es que Nos queda aún de meter Un artillero O sea Ya hemos hecho podio Además fijaros la diferencia Que tenemos de vida Con respecto a los demás O sea Es un disparate Vale Uno es real Vale De aquí nada Es real al 3 Perfecto Esto va muy bien Chavales Muy bien Tenemos otro Lucian Me lo voy a quedar Porque es que voy Voy sobrado Vale O sea Es que ahora mismo Voy sobradísimo Entonces me lo voy a quedar Y ya está Esta gente Lo que está haciendo O lo que quiero ver Es si me cambian Cosas de sitio Vale Me da lo mismo Piar a ese Que a ese Así que lo vamos a dejar así Y ahora mismo estamos muy fuertes Blazcran al 3 Malphite al 3 El real al 3 Y aún nos queda De meter a mi Fortune Vale Que fijaros lo que aguanta Ese Malphite Nos da todo el tiempo Del mundo Para que nuestros Nuestros cronos Y artilleros Destrocen Vale Este me parece Que se va a ir a su casa También Otro que se va a su casa Esta partida Es que Fijaros como vamos De economía Es que vamos a 94 Vale Es que no tiene Ni puto sentido Vale Me dan un pirotécnico Ok Mira Lucionar 2 Yo os recomiendo Hacer esto Si vais tan bien Como he ido yo En esta partida Os recomiendo Hacer esto Que estáis viendo Vale El hecho de rolear Por encima de los 50 No pierden nunca el interés Vale Otra bi Nos queda solo una Nos queda solo una Esto seguramente Ya sea muy difícil Sacarlo al 3 Así que vamos a seguir Quedándonos por encima de 50 Pero es que hay 1 a 12 Y 1 a 3 O sea Es que en el momento Que me peguen O sea En el momento Que me den un golpe O que pierdan una ronda Subo Vale O sea Sin problema Y aún así Voy a seguir teniendo economía Vale Pirotécnico O sea Esto seguramente Sea para mi Fortune ¿Verdad? Vale Vamos a intentar Buscar lo que nos falta Mira Lucian Aquí nada Aquí nada Aquí nada 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 Y nada Vale Pues nada Faltan 2 Lucian Y una bi Y esto pues seguramente Es que esto seguramente Deba de reservarlo Y metérselo a A mi fortune Supongo Vale Nuestro amigo Rayo Vale Me levanta Blitzcrank Eso no me ha gustado Nada la verdad De hecho Pero bueno Lo siguen aguantando Bastante Nuestros personajes Además fijaros El real La ulti que ha metido Hola Hola Pues nada Que me parece que se va también Pues nada Y estamos en 94 de vidas Vale Nos queda un personaje Un contrincante Que está a 3 de vida Yo voy a seguir Haciendo mis cosas Vale Ya sabéis Buscamos Lucian Y buscamos Vi Mira Vi 3 Vale Seguramente subir ya Vale Porque ya para lo que le queda Este de vida Y vemos los cibernéticos Como están Y ya está Vale Ahí está Cibernéticos Y ya digo Nos quedaría una mi fortune Por sacar La podemos buscar si queréis Pero es que ya no va haciendo Ni falta Esto me lo podría quedar Igual es mejor cibernético Que eso Y poco más Le meto esto Porque luego me voy a ir de él Y es una compo Que fijaros Que es que ni la hemos llegado A terminar Vale Es un puto disparate Igual perdemos ahora Esta ronda No lo sé Es que llevamos muchos personajes Al 3 Que va Que va No perdemos No Vale chicos Pues nada GG Vamos a ponerle a esta chavala GG Y let's go Chavales Let's go Dejamos la partida aquí Seguramente he subido a oro 2 Del tirón Además voy a cambiar escena Simplemente para que lo veáis Vale Continuar Vale Aquí lo tenemos Espera que os cambie la escena Que seguramente no lo estéis viendo Aquí está Ascenso a oro 2 Vale Con esta cuenta Fijaros Artilleros Luchadores Vale No tiene más Lo único que te queda por meter Una vez que tienes esto Es una Miss Fortune Y si vas bien de nivel Y en el Y puedes llegar al 9 Y meter un personaje más Pues metes un cibernético Vale Que tampoco pasa nada Y te completa la esa De cibernéticos también Pero los personajes básicos Son estos que estáis viendo Vale Os estoy hablando de Malfite Blitzcrank Lucian Es real Bi Chogat Jinx Y Miss Fortune Vale Los objetos se los sueles poner A es real A perdón Si a es real Le puede venir cualquier cosa Que sea Lágrima O sea doble lágrima Echo de Luden Como habéis visto Luego a Lucian le puedes meter El bufo rojo Es el mejor objeto Con diferencia para Lucian Y luego tienes que intentar Meterle los objetos A Jinx Y a Miss Fortune Vale Estamos hablando de Ginso Hoja de verdugo Statis Cosas que les venga bien Vale Que de velocidad de ataque Y que peguen Un placer como siempre Espero que la partida Os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Con otra composición diferente Vale Yo voy a seguir jugando Pero no voy a subir la misma Intentaré subir una partida La próxima que tengáis Que no sea la misma composición Esto ya os digo Que es de las más fuertes Y no es muy difícil de montar Un placer Gracias por la visita Y nos vemos en el próximo vídeo Aquí en Teamfight Tactics Cuidados chicos Chao Gracias por ver el vídeo